No estoy enfadada. Se le pide el patrón de este misterio de mi manera. Nada, no dejes que se entere por otra persona. ¡Lice! Claro, no tengo ni idea. Entró, me advirtió sobre Graham y se sabe a dónde fue. No, no le presté atención. Y si te soy sincera, empiezo a estar muy alta de que crea que necesito su aprobación para tener una simple tira. ¿Puedes decirme por qué le obsesiona mi vida a Borosa? ¿Lo ves? Graham es un asesino. Un matón profesional. Pues claro, hay que encontrar a Clark. ¡Clar! ¡Clar! La camarera dice que salió corriendo, no puede andar lejos. Es sorprendente.